Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Elio y estoy aquí en mi habitación de los juguetes, como me dice Estela. Guapa, ¿eh? ¿verdad? Tengo unos cuantos. Llevo dos días de descanso, bueno, de descanso entre comillas, porque me he ido a correr, pero me he liado. Llevo dos días aquí limpiando los funkos, metiendo todas las cajas de los funkos en un protector de este tipo. Para que no se estropee la caja, porque como buen coleccionista, no sé si habéis visto alguna vez el programa de las subastas, vale más igual la caja que el muñeco. Y bueno, dicho esto, llevo dos días de descanso sin haber hecho nada, salí el otro día después de ni sé cuánto tiempo. Llegamos a salir otro ratito, vamos a probar, a ver si me llega la pierna, las Ultra Boost. Tengo el modelo Ultra Boost 20, no me da para girar la pierna, solo os he enseñado la suela por eso mismo. Menos mal que no me haya pisado una mierda. Vamos a probar otro poco las Ultra Boost, también voy a testar el SmartWatch Pro. A ver cómo dirá, que es que se me va la pinza, tiene un nombre más complicado, no le podría haber puesto algo fácil, no. TicWatch Pro 3 Ultra GPS, vale, fijaos qué foto más bonita. Decir que es un reloj más tipo teléfono móvil que deportivo, eh. A mí lo del tema de tener el WhatsApp, poder enviar las canciones de Spotify, poder usar y reproducir vídeos de YouTube o de Netflix o de Amazon Prime. También, ¿sabes? Desde el reloj, pues me gusta. También se puede pagar y se pueden hacer muchas cosas. Pero, eh, el tema de deportivo, pues, para los que entendéis más de cómo van los relojes deportivos, para que os hagáis una idea, tiene el sistema Ultra. Es decir, que va cogiendo la señal cada X segundos, ¿vale? Entonces, para poder llevar un ritmo constante o, pues, a ver el ritmo que llevas, pues, por ahora no me está pareciendo lo mejor. La distancia y eso lo mide bien, pero, porque tú luego ves el mapa y te le marca perfecto, ¿vale? Y te metes en la aplicación y está perfecto y te marca los ritmos y eso. Pero, por ejemplo, cuando lo pasas a Strava, te parece como que has estado parado una pila de tiempo, ¿vale? Entonces, te salen unos ritmos muy perfinos. Cuando, como Strava solo te mide lo que es este movimiento, el otro día me marcaba que he ido corriendo a 4.15, o sea, que he ido, en realidad, a 5.15 en Strava. Pero, bueno, ese es un problema de pasarlo del reloj a Strava. A mí lo que no me entusiasma ya no es el Strava, sino el hecho de que no puede mirar y que no esté marcándome en ese momento al ritmo al que voy. Así que, bueno, hoy voy a probarlo, a ver qué tal. Y en estas semanas, bueno, a ver si hoy o mañana lo grabo y esta semana o la que viene publicaré un vídeo review del reloj en sí, ¿vale? Aunque ya os digo que es un reloj smartwatch. Sus principales características es, como quien dice, lo de un teléfono móvil. Y he hablado con la marca y probablemente, bueno, probablemente no, ya les vale que sorteemos uno por el canal. Si no, borro el vídeo. Pero no se lo debéis a nadie. Venga, familia, voy a correr y luego os cuento qué tal el marido, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, familia, prueba del GPS finalizada. Os voy a enseñar un poco para que veáis cómo mide. La verdad que mide bastante bien. Tengo todavía toda la sudada en la cara, ¿eh? Perdonadme. Fijaos, a ver. Ahí veis que me han medido en 30 minutos, he hecho 5,01, ¿vale? Y vamos a comparar con el sunto, que en 30 minutos del 8 he hecho 5,13. O sea, con 130, ¿vale? Decir que, bueno, que alguno dirá, va, ha fallado 100 metros. Bueno, pues en el tema del GPS tampoco es tanta distancia, ¿vale? Yo he ido con corredores que me sacaban mucho más distancia con sus relojes, así que, bueno, el tema de calibrar los GPS en ese aspecto cuesta bastante. Y para mí la única pega es el tema del ritmo, ya que el ritmo no te lo lleva exactamente al momento, ¿vale? Te va cogiendo señal cada poco y hace que, pues eso, no se pases exactamente al ritmo que vas. Me gusta que te va marcando el tema de... te va motivando, te va diciendo que bajas de ritmo cuando se te suben las pulsaciones y cosas así, ¿vale? Y que te motiva a que hagas 3 días a la semana ejercicio, al menos media hora cada día. Y nada, vamos para casa y seguimos hablando. Bueno, y ahora, como veis, con toda la sudada... Por cierto, la gente de Sirocco está ya de ver a Freida, ¿eh? Abajo tenéis el enlace por si os apetece ver algo de lo que tiene. Hoy es el día de la publi. Y... Y... Deciros que... Nada, ya acabo de llegar a la habitación. Por cierto, si habéis visto... Si no habéis visto La Casa del Dragón, súper recomendable. Me encantan los dragones de esta serie. Y un día me preguntabais que cuántos Funkos tengo. Ya tengo más de 200. Algún día os enseñaré la colección si queréis. Que hay alguno que ya me la ha pedido. Ay... A ver... Y bueno, ya me pilláis sentado. Voy a aprovechar para hacer un poco de publi. Bueno, este guate está aquí, parece lo que no es. Esto es con lo que limpio los Funkos. Me pilláis aquí sentado. Voy a aprovechar para hacer un poco de publi a la tienda de Kilometro Vertical. Bueno, a la tienda no. A su nueva idea, porque el Johnny no para de hacer ideas y tomar esta fecha en vuestras memorias. 18 de diciembre, 11 de la mañana. ¿Vale? Porque el 18 de diciembre Johnny y el equipo de Kilometro Vertical, ¿vale? Han decidido y se han puesto manos a la obra para organizar un, bueno, pequeña, iba a decir un pequeño tren, no. Una pequeña aventura navideña, ¿vale? Que va a consistir en una especie de carrera. Digo especie porque en realidad lo guapo de este evento va a ser que consiste en ir por el monte, conocer un poco más el Dobra, nuestro querido Dobra. Y de paso, buscad a los gnomos escondidos. Y diréis, ¿nomos escondidos? Sí, ya que esconderán gnomos por diferentes partes del recorrido y cada persona que encuentre uno de los gnomos tendrá un premio asegurado. No tengo muy claro cómo va a ser el tema de saber qué premios para cada uno. Supongo que los gnomos estén, lo digo porque esto es cosa mía, ¿eh? Estén numerados o algo así y con respecto al número pues te toque un premio. ¿Vale? Eso por un lado. Y deciros que os deis prisa porque no lleva ni una semana y ya han vendido la mitad de las entradas. O sea, la mitad de las entradas, perdón, que no es el cine. La mitad de los dorsales. Solo son para 200 personas, quedan menos de 100 dorsales y si pestañeas te lo puedes perder. Así que no, familia. Que vamos acabando, que le tengo que pegar una ducha, que estoy aquí todo guarro sentado. Y nada más. Ah, y hablando antes, antes os hablaba de series de Juego de Tronos, han empezado la serie de Periferal, el Periférico, en español, de Amazon Prime. También súper recomendable, me la recomendó Freddy de León, uno de mis suscriptores más antiguos y amigo, que siempre viene por ahí de visita. Y os la recomiendo, es algo tipo Matrix, ¿vale? Muy top. He visto el primer capítulo y me ha enganchado. Ya estoy deseando ponerme luego a ver unos cuantos, ¿vale? Así que nada, familia. Le he dicho, a darle goma al monte. El 18 de diciembre tenéis el trail de... O sea, el trail no. El evento de trail videño. De kilómetro vertical. Si os gusta series. Ya sabéis, Juego de Tronos, o sea, la danza de dragones. Pero no, la casa del dragón o de Periferal. Y yo a seguir entrenando y a seguir adelgazando. Ya estoy sobre los 96 kilos, os dije en el día anterior. La semana que viene espero ya estar en 95,9. ¿Eh? Ya estaría top, top. Mi objetivo al principio del año era llegar a 90, pero esta segunda vez que he vuelto al dietista, he decidido no agobiarme con kilos, no agobiarme con nada. Tomármelo todo con un poco más zen, un poco más... Es que se me refleja la luz. La luz de mi mirada. Un poco más equilibrado y no exigirme tanto y disfrutar más. Que a veces el exigirte solamente hace que dejes de disfrutar. Pablo Coelho. Adiós, familia. Lo dicho que os digo siempre. Comparte, suscríbete, dale a like. Pero sobre todo, dale a like, que anda por aquí abajo. Y déjame un comentario para que el algoritmo de YouTube me quiera un poco más. Así que nada, os quiero, corazones.